Estamos con Laura del Cole, una de las responsables del proyecto Hockey Playa. Laura, ¿cómo surgió la idea? Bueno, la idea surgió hace tres años, junto con Mauro Mastro Giuseppe. Habíamos visto algunos torneos de beach hockey en Europa y decidimos traer esta idea de Hockey Playa a Argentina. La primera y la segunda edición que hicimos en años consecutivos fue acá en Rosario, en la Rambla. ¿En qué consiste Hockey Playa? El Hockey Playa consiste en un torneo de 5 vs 5. El arquero juega con casco. Las jugadoras o los jugadores, porque también hay categoría mixta, juegan con unos lentes, con protector bucal y canilleras. Bueno, tenemos un reglamento especial, ya que la pelota es una pelota de mini fútbol. Y bueno, es muy divertido porque se juega en la arena y en una cancha inflable. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes para esta primera gran experiencia de Hockey Playa aquí en Rosario? Bueno, esta va a ser una edición especial porque junto con esta edición va a estar la Municipalidad de Rosario, que también van a poner tribunas alrededor de la cancha, así que esperemos que se duplica la cantidad de gente. También agregamos un día más, sábado y domingo, con posibilidad de acá alojamiento por parte de la MUNI para la gente que venga de afuera. Creo que va a ser un torneo muy divertido, estamos invitando a toda la gente que venga a participar, que venga a sus familias, que se sumen a pasar un hermoso día en la playa y mirando un torneo diferente de hockey. ¿Hay algún límite en la cantidad de equipos que tienen pensado para que se anoten? ¿Cómo tiene que hacer la gente para inscribirse? Bueno, para inscribirse pueden buscarnos en nuestro Facebook en Hockey Playa y mandarnos un mensaje. Acá en la World League estamos haciendo inscripciones. A partir de la semana que viene vamos a mandar el costo, el reglamento a cada uno de los inscritos. Y bueno, esperamos que se pueda sumar la camallona en el día de gente. ¿En qué fecha lo tienen pensado? El 30 y el 31 de enero en la Rambla, en Rosario. Muchas gracias. A usted.